Ante la vulnerabilidad de Acapulco a fenómenos naturales, estudiantes de la Escuela Superior de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero recibieron una capacitación de dos días en atención psicológica de primer nivel en desastres. Mariana Morales Rodríguez, subdirectora académica de dicha institución, destacó la importancia de formar profesionales competentes para abordar las necesidades de salud mental en la población, especialmente en zonas propensas a huracanes y otros desastres naturales. Los servicios de las jurisdicciones de salud no se dan abasto para atender estos temas de salud mental o precisamente las secuelas derivadas precisamente de una situación de emergencia. Entonces creo que tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, vincularnos con diferentes instituciones para poder atender estas necesidades en la salud mental. Con dicha capacitación los jóvenes de psicología podrán iniciar con brigadas para atender a estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero y también a niños de la Secretaría de Educación Guerrero de la región Acapulco, Coyuca. El objetivo es conformar brigadas para que los estudiantes puedan atender las diferentes necesidades en la atención de la salud mental de la población. Se dividirá en dos sectores, uno de ellos es en las propias escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero y en este caso también en la población infanto-juvenil que están en educación básica. El coordinador de atención psicológica para casos de desastres, Mario Durán Álvarez, explicó que la capacitación se basa en la experiencia previa de intervenciones psicológicas en situaciones de desastre. Se destacaron dos componentes claves, la formación de brigadas psicológicas y la intervención de primer orden para abordar situaciones emocionales en la población afectada. No cualquier psicólogo puede atender una situación de desastre. Hay que tener cierta formación a nivel tanto de herramientas técnicas clínicas que sean efectivamente avaladas por la evidencia pues y así como una logística y una inducción a la situación de la psicología en desastres. Y estas capacitaciones no se dan desafortunadamente, no siempre se dan en la universidad. Durán Álvarez aplaudió la iniciativa de la universidad al formar cursos que preparan a los estudiantes para enfrentar los desafíos reales en una futura práctica profesional y que ayuden a la sociedad en temas de desastres, ya que muchas veces enfrentan estrés postraumático. Con imágenes de Edwin Zara, te informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.